37 metros, mosca Cuidado, baja, baja, baja Estamos aquí, están aquí Si aguantas, tengo self-res Perfecto, dame un toque, dame un toque Así no me gasto el self-res De puta madre Al pelo Coche, coche, mosca, dame ángulo Fuera Que buena Hasta luego Joder Como me saco el rabo, eh Hasta los dos con el franco Pero como te han dado Pues no se, me han tomado un golpe Dímelo bien Aquí hay uno de cuatro Aquí tiene que haber alguien campeando De fijo Con que aguanta el bebo anelita Aquí hay uno de fijo Buah, aquí hay peña, eh Oh, se pira, se pira, se pira Que se pira Venías a los dos dentro de la casa Pero se han pirao Eh, sí Vamos a bajar el boche y la pira Mira, mira, no, está ahí, está ahí ¿Dónde? A un toque Le he dejado un toque Va, está ahí Coge tu mierda Abatido, abatido Me da igual, lo he abatido Joder El otro está, el otro está ahí El otro está en el tejado Está en la mierda esa de la ventana Vale Tiene que avanzar Tiene que salir, eh Si quieres avanzar A ver si consigo venir Tranquila, eh Tranquila Le veo Aguanto Coge tu mierda No he tenido que reanimar por cojones Ala, he tirado Me he tirado Abatido ¿A los dos o a uno? A uno Solo uno No me queda emo De momento solo lo he abatido Así que coge tus cosas Es como uno tiene las rockets Pues solo despacio No está en esta habitación A lo mejor está en esta Aquí está ¿Qué ratas? ¿Estás tú delante mío? Están los dos metidos En una puta habitación ¿Cuál ratas? Sí, sí, no Y además que ese tiro era imposible Bueno, sí Si me ha disparado Me ha disparado a mí sin verme ¿Sabes? O sea, ha empezado a disparar Hasta el techo ¿Qué asco tan? Dios mío, la gente en drubos Si me ibas a esperar a que me vea ahí No te habíamos detrás Ya, sí, la verdad Pero tampoco quería que te murieras otra vez Ya, ya lo sé ¿Te has visto eso? ¿Era perfecto? Vale Flipan todo ¿Loot out? Y una oliva en el mapa Joder, la gente delante de mí Qué buena Míralo Corriendo en mi pan A lo yolo Mírame la pela Aunque si cojo ese cual Hostia, un sniper Es sniper Sniper Y yo Y yo Y yo Hello baby I was running around With a fucking pistol I had to loot out in the end Yes Otro sniper En una puta piedrita There were four snipers And a fucking rock Waiting for me to cross Four fucking kills Let's go Eh, coche Nos persigue coche Literal, míralo ¿De qué se va a llevar? Madre Ah, la estoy muerto That's better That's better Yo voy a pull ¿Lo se ha reventado o qué? No, no, si te los has cargado Vamos Mil décimas de segundo Que ha bajado uno En mi puta cara Le he reventado Iba a darle yo con el rocket Pero vamos Que se me ha adelantado Se nos acerca otro coche Otro coche Mira A ver qué ganas tienen, eh ¿Te ha quedado? Yo me quedé la gajo El chabón me ha pegado Lo llevas claro, pringao ¿Dónde está el novio? Pues al lado tendría que ir Da un tiro Si te mueres ya ¿Qué? ¿Lo has visto? Lo he matado ¿Y me ha matado él a mí? Si, si quiero ganar Si, pues apúntame dónde era Si No te muevas Eso es un bot, eh Eso es un bot Eso es un bot Flipas Se ha quedado quieto Tú, era aquí ¿Dónde era? Era aquí Me acabo de cargar a uno ¿En serio? Me he eliminado, sí Con el helicóptero Se lo comes Con patotas Ah, lo has reventado No puedo ver nada Lo he reventado con el heli Era mi sueño Hacer una kill con el heli Madre Tiene que estar cagando En este momento Si, en todas mis muertes Y vamos En los videos Si, en todos los que se mueven También Que pena que no estuviéramos En Game Chat Seguro que lo habríamos sabido Buah El tinteo sería poco Su novio está aquí Está aquí Está andando, eh ¿Vamos? Vamos Tú, no tengo arma de verdad Tengo dos snipers, eh Tenías ahí una killo, creo No, no, era una killo Era otro sniper Vaya Bueno, pues aquí está la gracia La gracia es que no puedo subir esto Madre mía Bienvenido A Carlos Está arriba, eh Seguro Está aquí, mira Mira la placa Por favor Pero esto qué es Qué ridículo Crackeado Crackeado No puedo meterme, tío Está crackeado Está crackeado arriba Qué gas Qué asco es eso Bueno Me han espoteado a alguien Por otra parte No sé por dónde Derecha Está afuera Hostia ¿Más que? Detrás mío ¿Ves? Había alguien afuera Crackeado Ese era el de arriba ¿Eh? ¿Te has cargado uno? Casi Está prácticamente Tumbado Necesito su arma Gracias, gracias Luego me apretaré arriba Gracias Espera Tengo dos mierdas de estas Gracias El otro está arriba Está venido del helicóptero Crackeado Crackeado Es que muere Perfecto Tanto es tumbado Tanto es tumbado El del 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 se ha tirado Se ha pirado Se ha pirado Que lo he visto pirarse Hostia 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 Nene Que me escamocha Que me escamocho Ey 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 What's up? Madri Madri Tú tenías que ver mi cámara con los zigzags No, 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 no Incluso no estaba haciendo S's Para que no te mataran O sea Tú, pero tú estabas haciendo S's Y yo estaba haciendo S's Chaval Donde el pecho hay gente También te voy Venga Estaba disparando todo esto ¡Ole! Dale, dale Dale, dale Ya sin balas ¿Qué haces? ¡La paranza! ¿Qué haces? Pero estoy Estoy intentando que la edes Sí, sí Yo lo intento Pero tengo Tengo un sniper solo Pero sin balas ¿No? No, no, no ¡Hala! A ver, no El quad no Me lo he cargado Ven aquí Que te doy balas Viene el copter, ¿eh? Viene el copter ¿Dónde está? Márcamelo Ya está Lo ha tirado Lo ha tirado Vehículo deshabilitado Otro coche Dos ¡Hala! ¡Pum! Fuera A tomar por culo No, por listos Sí, muay ¿Dónde está el otro coche? El coche El otro era un quad Y estaba por aquí No creo que se opinó Anda, mira Un sache Muchísima pasta ¿Dónde están? ¡Bua el otro! ¡Bua el otro! Hay un problema serio Y es que Bueno, tío Ahora les meto una rocket Y se van a cagar Tú, échate placas Ah, no soy yo No sé dónde está el compi Coge mochila Sí, tengo mochila El compi tiene que estar por aquí ¡Está aquí mosca! ¡Team white! Este ha sido otro Bueno, aquí va a haber una Claymore Vale, desde la torre Desde la torre, mosca Que venga el otro Está aquí Mosca, está aquí ¿Dónde? Subiendo por las estraderas Uno crackeado Uno abajo Eliminado Queda uno dentro Hay uno aquí dentro, eh ¡Hostia! Creía que me había matado El puto air spray Que está ahí dentro ¿Qué dices? Bueno ¿Te han matado? Sí, me han cato Mosca, no Bueno Derecha ¡Buf! Hola Ya está ¡Joder! ¡Mórete ya! ¿Por qué no te traen las malas, tío? Hola Y ya está.